El proyecto de la ICIPRIBE se centraba en medidas caminadas a la conservación de los hábitats y fundamentalmente a la mejora de la conectividad longitudinal debido a la gran presencia de obstáculos transversales. Se centra en el suroeste de la provincia de Salamanca, son ríos de la zona sur del Duero que además están muy expuestos a los cambios debido al cambio climático. La presencia de un gran número de especies exóticas es sin duda una de las mayores amenazas que tenemos en la conservación de estos ciprimos. Ríos temporales con estiajes brutales donde la temperatura en verano llega a ser un factor limitante para la supervivencia es fundamental el mantenimiento del bosque de ribera. Lo que es crítico para la supervivencia de estas especies, especialmente para las más extremófilas, es mantener esos equilibrios en verano y para eso recuperar la naturalidad del río, todo lo que sea posible, es fundamental. Para ponérselo difícil a las especies invasoras y para que barbos, bogas, bordallos sigan teniendo poblaciones estables. Y no nos tenemos que olvidar que los ciprínidos ibéricos son el mayor patrimonio desde el punto de vista de biodiversidad que tiene la península ibérica. ¡Gracias!